Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Yo quiero tener un corazón más brillante que el sol Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 ¡Ay, Lucas! ¿Cómo late un corazón? Bum 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 bum, pero el mío Bum 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 Cuando estoy corriendo, ¿eh? ¡Ay, pero ahora estamos cantando! Cada mañana al despertar A Dios yo le quiero cantar Y mi corazón dice Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 ¿Cómo se rompe un corazón? Y cuando estamos tristes, cuando no sonreímos. Ah, como cuando el otro día se estaba llorando. Sí, pero hoy estamos bien. Y mi corazón brilla. Hoy mi corazón late por vos. Y ahora sí, amiguitos, cantemos todos juntos. Hoy mi corazón late por vos. ¡Dios!